Hola a todos como están bienvenidos a mi canal por si no me conocen yo soy Ellie y hoy les voy a traer una nueva reseña de un maquillaje en este caso una máscara de Gilda Audrey de Amodil Cosméticos es la máscara Iconic Lashes así que nada esta está cerrada sellado todo tengo un makeup hecho con esta paleta de Amodil que lo pueden ver seguro se la subí antes que este vídeo nos quedó probar esta máscara en ese vídeo porque se me hizo muy largo entonces la estamos probando en este momento así bueno ahora me voy a arquear un poquito las pestañas para poder probar esta máscara bueno ahí ya me arque las pestañas ahora vamos a estar abriendo esta máscara así por acá tiene para abrir pero nunca puedo así que esta en lanzamiento me costó 600 pesos es así trae no sé si dice los 8 gramos y esta no recuerdo si es a prueba de agua no creo que no no es aprobado vamos a abrir a ver el cepillo era medio raro me recuerda a una máscara que ya tengo se las voy a mostrar no me equivoqué pensé que era el pincel igual pero no tiene sus diferencias es esta de Monique sí tiene un cepillo medio raro también es muy distintas y no es igual mejor espero que tenga mejores resultados esta me encanta de la de Monique pero bueno vamos a estar aplicando la primer capa de máscaras esperan que les voy a mostrar en este cepillo rarito como raro bueno vamos a ir aplicando a ver voy a acercar bueno supongo que esta puntita es para separar no sé si la llegan a ver la consistencia de la máscara es como bastante líquida por ahora es la primera vez que la abro igual tal vez con el pasar de los días tome un poco más de consistencia y me guste mucho más pero por ahora el arqueado me lo bajo así que así que yo le tenía una reje a esta bueno vamos a dejar que se seque un poquito eso y vamos a pasar al otro ojo sí bueno ahí me apliqué en los dos ojos me voy a aplicar en las pestañas inferiores ahora y después paso a la segunda capa a ver qué tal pero por ahora bueno esta sería una primera impresión tal vez con el uso les puedo hacer mostrárselos en algún blog de los que hago o contarles que me fue así que no se pierdan los blogs o en instagram también seguro en instagram más que nada igual siempre les hablo de make up en alguno de los blogs bueno ahí me apliqué en las pestañas de abajo la parte de esta que es como plana usándola así es bastante preciso porque tiene como una pancita entonces no te manchas con la máscara abajo está bueno así va quedando vamos ahora con la segunda capa en este ojo me estoy quedando sin batería en el celo ah capaz lo conecto a la compu lo voy a conectar a la compu así no se me apaga bueno ahí lo conecté a la compu el celo porque se me iba a apagar si no vamos con la segunda capa como les había dicho bueno acá si noto un poco más de volumen si comparando con este miren no es wow pero se ven las pestañas creo que se notaría más si no tuviera una sombra tan oscura puesta pero está bien qué sé yo como les digo la fórmula está muy nueva y muy líquida capaz necesita un poco de consistencia para que tenga el resultado que a mí personalmente me gusta así no deja grumos así que a las personas que les gusta este tipo de máscaras así capaz les guste es una máscara económica también vamos con la segunda capa en el otro ojo lo que siento es que no me deja las pestañas duras eso es bueno vieron que algunas máscaras les dejan las pestañas súper duras igual vamos a ver con el transcurso de las horas qué tal me va esto bueno más de dos capas yo no me pongo de máscara porque siento que es muy cargado y así quedó bueno ese fue el resultado niñas esta es la máscara la mini reseña de esta máscara y bueno no termina de gustarme la máscara siéndole sinceras como ya les dije la voy a seguir probando voy a ver cuando cambie la consistencia cómo me va tal vez en dos tres días de uso funciona de manera distinta porque el producto es como que se va secando un poco y nada esperen una actualización ya sea acá o en instagram pueden servirme en mis redes sociales que se las dejo por acá abajo por si quieren saber el labial que yo he puesto es este de violeta cosméticos de la línea silky long lasting es el borgonia sensual es un labial matecito así que bueno esta fue toda la reseña espero que les haya gustado servido y nos vemos en otro video no se olviden dejar su like comentar comenten así el video youtube lo recomienda un poquito más si no tiene tan pocas visitas y dejen sus likes si quieren que siga haciendo más videos de este tipo y bueno nos vemos we 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 ¡Gracias!